El mediodía de este viernes, arrancó un operativo internacional en el municipio de Tlalpujagua, donde además se designó un mando policial que ocupará la dirección de seguridad pública en dicho municipio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega Ríez, dijo que la pacificación y recuperación de seguridad es el mayor de los desafíos que exige colaboración y trabajo de los tres niveles de gobierno, pero no se escatimará recursos para recuperar la paz y la tranquilidad en la entidad. En compañía del alcalde municipal, Jorge Medina Montoya, se encargaron de dar el nombramiento a quien fungirá como mando policial en ese municipio. Ortega Ríez insistió a los uniformados a conducirse en apego a la legalidad y privilegiar los derechos humanos de los habitantes del municipio. Posteriormente, iniciaron los patrullajes de los tres órdenes de gobierno en busca de recuperar la seguridad ante violentos hechos que cimbraron la región el pasado martes, donde cuatro policías y un civil murieron tras un ataque de integrantes del crimen organizado. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.